Antes de que los juegos de pelea dominaran el mercado arcade en los 90, el género del beat'em up era el que reinaba en las salas de maquinitas y quizá los títulos más conocidos dentro del género fueron los que desarrollaba Capcom, para 1993 el género del beat'em up ya estaba en plena decadencia dentro de los arcade, ese año Capcom recibió una solicitud de la Fox para desarrollar un título basado en el guión de la película Alien vs Predator, la cual estaría fuertemente basada en la serie de cómics del mismo nombre, por lo que en Capcom se pusieron a trabajar en ese título, sin embargo el guión de la película fue rechazado y la adaptación cinematográfica fue cancelada, pero el título siguió en pie y finalmente vio la luz en mayo de 1994, cuando ya muy pocos jugadores le hacían caso a los beat'em up y la mayoría de los lanzamientos arcade se centraban en juegos de pelea, pero la Capcom de esos días era muchísima Capcom y con este juego logró hacer que el público volteara de nuevo a ver este género de la mano de un videojuego redondo que puede ser colocado fácilmente dentro de los mejores beat'em up de la historia, como te decía la historia del juego adapta el guión de una película no realizada, lo que da como resultado que la historia de este juego esté muy bien desarrollada y consigue atrapar al jugador apenas estemos viendo el intro, nos encontramos en un futuro donde cierto día llega a California una colonia de aliens que convierten a la ciudad en un escenario de sangre, muerte y destrucción, el gobierno ordena la evacuación de toda la población y pone en cuarentena a la ciudad, las fuerzas armadas se ven superadas y destruidas fácilmente, 72 horas después la ciudad ha sido completamente destruida y una edificación se alza en medio de todas, el enjambre de aliens había triunfado, pero aún quedaban dos sobrevivientes del cuerpo de marines, el teniente Dutch Schaefer quien por cierto estaba sadonando Schwarzenegger y la ágil Link Urozawa quienes a pesar de todo seguían combatiendo valientemente, afortunadamente del cielo llegaría un giro de 180 grados a la situación, un rayo caería en la zona donde ellos dos estaban combatiendo acabando con todos los anemorfos de la zona y de entre la explosión llegarían tres predators anunciando que la cacería comenzaba e indicando a los terrícolas que si querían vivir se unieran a ellos, y así es como comienza esta historia donde nuestro objetivo es acabar con la reina alien y terminar con la invasión de estas criaturas a nuestro planeta, en el juego podemos seleccionar a Link Urozawa, al teniente Dutch, a un depredador cazador o a un experimentado depredador guerrero, cada personaje con estadísticas únicas, por ejemplo, Lynn es ágil pero un poco más débil que el resto, el teniente es el más fuerte pero el más lento y los predators son un tanto más balanceados, aunque el guerrero tiene menos poder pero más resistencia y el cazador tiene menos resistencia pero más velocidad y poder, la jugabilidad es marca de la caza, al ser de Capcom sabemos que no tendremos ningún problema con el control, el cual es muy responsivo e intuitivo, tenemos un botón de ataque el cual ejecutará un autocombo al presionarla repetidas veces, uno de salto y uno de disparo, solo que este último debemos cuidar de usarlo únicamente en momentos donde nuestra vida se vea realmente amenazada, pues está controlado por una barra de energía en la parte baja de la pantalla y cada que la usemos esta se verá disminuida, si la agotamos deberemos esperar un buen tiempo antes de que esta se recargue nuevamente, algo muy bueno de la jugabilidad es que además de estos movimientos básicos, todos los personajes cuentan con un catálogo muy amplio de técnicas, las cuales ejecutaremos combinando algunas direcciones del control con uno o más botones, saltando o en tierra, con armas o sin ellas, y aunque los cuatro personajes compartan los mismos comandos para la ejecución de estos movimientos, todos estos son distintos entre sí, por ejemplo presionando abajo y arriba más ataque, con el guerrero ejecutaremos un Shoryuken, mientras que con este mismo comando, Botch saltará y caerá lentamente disparando a los enemigos con su brazo, la dificultad del juego es otro punto a favor, pues aunque no es para nada sencillo, tampoco estamos ante un come monedas, todo el tiempo mantiene una buena curva ascendente, al principio será sencillo, te comenzarás a adaptar a los controles, descubrirás técnicas de cada personaje, y en niveles intermedios deberás comenzar a usar cada técnica en ciertos momentos y con mayor frecuencia, para que cuando llegues al final, ya sepas usarlas todas, pues de otra forma te será muy difícil terminar con tu misión, y sí, seguramente varias veces te van a eliminar, pero el juego nunca se torna demasiado complicado ni desesperante, a pesar de que cuenta con niveles bastante extensos, todos custodiados, como ya es costumbre, por el jefe de turno, los cuales en su mayoría serán evoluciones cada vez más agresivas y resistentes de los aliens, y como ya habrás visto, el aspecto visual no ha envejecido ni un solo día, aunque el juego ya tiene más de un cuarto de siglo de haber sido lanzado, aún se ve extraordinariamente bien, con muchísimos detalles en escenarios, animaciones fluidas, los personajes muy bien realizados y detallados, montones de aliens de distintos tipos apareciendo todo el tiempo, muchísimas armas que podremos utilizar en el camino, definitivamente uno de los mejores trabajos en pixel art que dio Capcom en los 90, y mira que en ese aspecto realizó muchísimas obras magníficas, y finalmente la banda sonora, musicalmente puede que no a todos les agrade, y no, no estoy diciendo que sea un mal soundtrack, solo digo que o lo amas o te es indiferente, pues en su mayoría se trata de piezas orquestales con toques dramáticos, similar al que escucharíamos en una película en una escena de una batalla crucial, y claro tiene sentido, pues este juego estaba basado en el guión de una película, todas las piezas ambientan de forma magistral el juego, pero es muy probable que no haya alguna que se te quede en la mente, a menos de que seas fan de este tipo de composiciones, al final el Inverse Predator de arcade es una joya de los 90, no por nada consiguió quitarle público a titanes como Super Street Fighter 2 Turbo, o The King of Fighters 94, que fueron lanzados ese mismo año, y poniendo así de nuevo en la mierda de los ácidos o los arcades, el género del beat'em up, claro, aunque fuese por poco tiempo, además, este juego hizo que todos babeáramos por una conversión casera, ya fuese a las consolas de 16-bit o a la siguiente generación que ya se asomaba en esos días, pero tristemente esta nunca llegó, y mucho nos llevamos desilusiones al encontrarnos con otras versiones tanto en Super Nintendo como en Game Boy que llevaban el mismo nombre, pero que eran juegos completamente diferentes y lanzados años antes. Y te estarás preguntando, si nunca fue porteado, ¿cómo puedes jugarlo hoy? Muy fácil, solo necesitas un emulador arcade como el Final Burn Alpha o Final Burn Neo, y la ROM del juego para este emulador, dado que fue lanzado en la placa CPC2, es muy fácil emularlo en cualquier PC, consola o teléfono que soporte emuladores arcade, o si lo quieres hacer de forma oficial, este está incluido en el Capcom Home Arcade, sí, aquel mando arcade que Capcom lanzó hace unos años y que incluía algunos clásicos de los 90. Como sea, pero date la oportunidad de pasar un par de horas frente a este titulazo, que incluso te podría decir, es mejor que la cinta lanzada a finales de los 2000. Y bueno, hasta aquí llegó el día de hoy, muchas gracias por haberme visto, si te gustó, mucho agradeceré tu like, suscripción al canal y ya sabes todo lo demás, sígueme en Instagram donde estaré subiendo trucos y algunas curiosidades, yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video, see you later.